Este 20 de noviembre, Ecuador se yasunizó, participó de la Jornada Cívica de Recaudación de Fondos para la Iniciativa Yasuní ITT, la cual busca dejar bajo tierra el petróleo existente en los campos Ispingo, Tambocoche y Tiputini, Reserva Natural de la Amazonía Ecuatoriana. Estamos aquí convocados a una gran minga nacional para defender la iniciativa Yasuní ITT, para defender nuestra megadiversidad y para garantizarle los derechos a los pueblos indígenas que viven en las zonas aledañas al parque. Desde temprano llegaron niños, jóvenes y adultos a entregar su donación. Incluso hubo quienes aprendieron una lección de solidaridad. Sí, bueno, yo le contaba hoy en la mañana que veíamos el reportaje del gobierno en el Canal 7, veíamos lo que estaba pasando, entonces yo le dije que para ir allá tenemos que hacer una contribución, entregar monedas. Entonces él me dijo, mami, yo tengo monedas en mi cepo, vámonos y yo quiero entregar, justamente para que no haya la destrucción del parque ecológico. Todo el Ecuador se hizo presente a través de sus instituciones provinciales y ciudadanos. La jornada incentivó mucho más a los niños porque saben que este es su futuro. Para que les cuide esta única joya que existe en el planeta azul. ¡Viva su única que es mí, no te negocia! ¡Qué muchachos! El presidente Rafael Correa y el vicepresidente Lenín Moreno también participaron del evento, donde reiteraron el compromiso del Ecuador con el mundo y la necesidad de que exista corresponsabilidad. La gente, los ciudadanos del mundo, los ciudadanos de aquí, los cotidianos, los indignados, aquellos seres humanos, anónimos, apoyan totalmente la iniciativa. Pero no nos engañemos. Sin la participación de los gobiernos de los países más ricos, sin la participación de las grandes corporaciones transnacionales, muy difícilmente reuniremos los fondos necesarios. Artistas nacionales contribuyeron a alegrar este evento que fue televisado por 10 horas y que superó su meta inicial y recaudó cerca de 3 millones de dólares al final de la jornada. En Quito, Catarina Llanes, El Ciudadano TV.